¿Sabes? ¿Conduces tú o disparo yo? ¿Qué quieres? Vale ¿Quién? Disparale, disparale Disparale, disparale Ah, él no tiene... ¿Qué? ¿Y si quieres ir al otro coche, Cristian? No, espé, ya no hay una Pero no hay una cosa Dispaga ráfaga. No me grites. La carretera, la carretera. No. ¡Vamos! 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 ¡Crisen! ¡Curamos aquí! ¡Tira! ¡Suéltalos todos! ¡Vamos! La carretera. ¡Uf! ¡Nos siguen! ¡No! ¡Súper de la carretera! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! mira el corte en llama yo no puedo entrar a él por qué mira, vigiles a lo loco a alguien le caerá a alguien voy a poner un chalecito aquí voy a poner un chalecito ¡Meu! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Que ya voy! Me han matado Me han matado Me han matado Me han matado ¡Espira! 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 A los de tierra, Christian. ¿Qué pasó? Qué bien, vamos muy bien. Ahí, 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 ahí. En el suelo. A punto. No, 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 no. En teoría era para que te disparara a Rafa, no sé. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. Lo vamos a meter al agua, no? No, no, no. ¿Dónde lo cogiste? Espera, me deja un poquito. No, 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 no. No es uno que está disparando. Cabriste como la empezó con ti. Ahí tire, dispare. A ver si descargas. Ah, viene uno adelante, viene uno adelante, viene uno adelante. Dale. Ahí, dale, dale. Abajo, abajo. Abajo. Ahí, dale. Algo le das. Dispara. No importa, tú le... Tú le das ahí, ya el ángel lo carga. Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. No, no. Es que si me hago debajo del helicottero así, no me estoy disparando a helicottero. No, no, no. No, no. Ahí viene uno, Cristian. Ahí viene uno. Ahí viene dos. Ahí viene uno. ¿Qué? Adelante viniste Que niña... Ah... Toto, mira Puey, ¿qué es mi condición de este coche? ¿Pero cómo resiste? ¿Pero cómo resiste, no? ¿Me dices cuánto te da de dinero? Joder Ni te digo lo que me dio a mí porque te me da vergüenza Cero Porque se supone que a mí en el golpe final Entonces, para que te digas Para que te digas ¿Qué? ¿Nos? ¿No? Si